La pechuga de pollo, la cajilla de huevos medianos, los tomates, la papa y el plátano son los productos que aumentaron de precio esta semana según autoridades del MIFIC. En el caso del tomate y la papa, pues estos productos han tenido problemas con la calidad, efecto de la lluvia, entonces han tenido un poco de merma en el comercio. 15 productos de la canasta básica mantienen su valor, entre ellos el arroz, los frijoles negros, azúcar y aceite. Los frijoles comienzan a su tendencia a la baja, el maíz blanco, la zanahoria, la chiltoma natali y el repollo. Cinco productos que bajaron su precio. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor denunció que en muchos de los supermercados continúan decomisando productos vencidos. Este producto no se puede consumir, ahí se mira prácticamente todo el modo que tiene. Comprado el día de ayer por la tarde. Tortillas que ya están vencidas y siempre traemos tortillas que están vencidas, pero están y nos están vendiéndose. Aquí tenemos, por ejemplo, no tiene fecha de vencimiento, este es peligroso también. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.